El Artistazo por el Agua es una reunión de artistas que han decidido luchar por una de las causas más nobles que es por el agua pura y contra la mega minería y el saqueo de nuestra cordilleta. Bueno, para eso es que invitamos por favor a todos los amigos, amigas que están cerca, que están en el predio, que se vayan arrimando, va a haber música, va a haber murga y en particular hoy, 16 de septiembre, hace ya unos cuantos años, vivimos los jóvenes de aquellos días peleando por el boleto estudiantil, que hoy tenemos un gran problema los estudiantes por el boleto. Y por aquel boleto estudiantil, un 16 de septiembre, se reconoce la noche de los lápices, por la desaparición de jóvenes como estos que están acá en el parque, como los que están por venir, que lucharon, que luchamos, por el boleto estudiantil y por una sociedad más justa. Con eso tiene que ver la lucha por un boleto estudiantil. Eso fue el 16 de septiembre aquel y hoy conmemoramos ese 16 de septiembre también en la primera trinchera de lucha, que es el artistazo por el agua, contra la mega minería, contra los grandes explotadores de afuera y de adentro, para cambiar esta historia, para que el futuro sea posible. Igual que en aquel 16 de septiembre, seguimos todos, juntos los jóvenes, luchando por el boleto, contra la mega minería hoy, la causa sigue siendo la misma, que el futuro sea posible. Así que bueno, vamos arrimándonos y primero la murga a Fénix. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias!